¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión del vecino político. Mi nombre es Cristian y el día de hoy pues tenemos esta información donde pues la cuarta transformación se une para hacer pedazos y pues darle en la torre a este el intro y al nipón del INE que ya no saben ni por dónde les llueven los los trancasos de la cuarta transformación. Pero vamos al intro e iniciamos con la información. Bueno pues el gobierno federal ya presentó el plan de austeridad de Hacienda que propone al INE un ahorro de hasta dos mil novecientos setenta y dos millones de pesos pero pues ahora ¿cuál es el pretexto que van a poner vecinos estos del INE? Pues como aquí señala la disponibilidad total dice Hacienda que en sueldos y salarios tendrían un ahorro de setecientos diecinueve mil millones más gastos de operación por mil trescientos ochenta y cinco millones y de los fideicomisos podrán sacar ochocientos sesenta y nueve millones y de ahí obtener pues un ahorro total de dos mil novecientos setenta y dos este es el plan que les muestra la Secretaría de Hacienda al Instituto Nacional Electoral. Sin embargo antes de mostrarles cómo tomaron la noticia estos del INE les quiero mostrar lo que este representante de Morena ante el INE le pregunta a Lorenzo Córdoba si está dispuesto a renunciar al seguro de gastos médicos mayores. ¿Y cuál creen que es la fue la respuesta? Obviamente de parte de de Vianelo es no dijo el austero de Lorenzo Córdoba pero vean el video porque de esta manera exhibe los excesos y el y definitivamente dejó muy en claro Lorenzo Córdoba que no va a ceder en la cuestión de los salarios. Este es un video de sin línea vamos a verlo. Solo quiero nada más conocer su respuesta sí o no está usted de acuerdo en renunciar al seguro de gastos médicos mayores contemplado en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y destinar esos recursos al ejercicio de revocación de mandato. Solo quiero nada más de manera muy puntual sí o no. Gracias por su pregunta y le voy a contestar pero no le voy a contestar como usted quiera. Le voy a contestar utilizando todo el tiempo en el ejercicio de mis facultades reglamentarias. Diputado, la respuesta es no. Y si la revocación de mandato no se puede hacer como lo mandata la ley no va a ser responsable de este instituto. ¿Está usted de acuerdo en renunciar al seguro de gastos médicos mayores? La respuesta es no. La respuesta es no. No, 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 no. Pues el cinismo en su máxima esplendor como vimos de parte de Lorenzo Córdoba sin embargo me da gusto que al menos este representante de Morena esté exhibiendo esta situación y que de manera monumental lo hizo quedar mal y que se viera mal en esta sesión que tuvieron. También el otro que se unió a Mario Yergo fue Sergio Gutiérrez Luna pues quien en su cuenta de Twitter escribe lo siguiente. ¿Estamos en contra del INE? Sí, en contra del INE con privilegios, derroche y excesos. Hay dos institutos, el de Lorenzo y Ciro que ganan 262 mil pesos al mes y el de los trabajadores que solo reciben 7 mil 664 pesos. Y se los explico a detalle desde el pizarrón. Así que les voy a mostrar este video de Sergio Gutiérrez Luna para que él explique claramente cómo es que se desenvuelven estos dos institutos. Hay dos INE, el de Lorenzo y Ciro y su sueldo de 262 mil pesos. Y el INE del Pueblo, el que esté en los módulos, el que te da la credencial, el que te atiende, ganan 7 mil 664 pesos. Lorenzo y Ciro le pagan a ellos, a los que de verdad trabajan, 7 mil 664 pesos. Mientras de este lado tienen seguro de vida, de separación, de gastos médicos mayores, colectivo de retiro, aquí no tienen nada. Tienen 260 asesores, tienen combustible, 3 mil 500 pesos al mes, tienen apoyo para alimentos, 11 mil 970 pesos al mes, más que lo que ganan los trabajadores. Aquí se sirven con la cuchara grande. Cuando nos preguntan si estamos en contra del INE, estamos en contra de este INE de excesos y privilegios de derroche. Estamos a favor del INE del Pueblo. Pues ya explicó Sergio Gutiérrez Luna la diferencia entre estos dos INE, el INE de Lorenzo Córdoba de privilegios de derroche y excesos, y el INE del Pueblo, que pues hasta incluso en la parte de alimentación, de gastos de alimentación, solo ese rubro supera el sueldo de los trabajadores que solo reciben 7 mil 664 contra los 11 mil 500 que reciben de alimentación solamente estos consejeros. Y pues bueno, Ciro Murayama señaló que es una tomadura de pelo. Esto lo dijo en una entrevista que realizó con Enrique Hernández Alcázar de Así el Hueso. Pero pues les voy a pasar este fragmento de esta entrevista que tuvo donde señala esto y otras cosas más. Estudiaron bien los números, piden que se afecte el fideicomiso con el que se compran los equipos de cómputo y demás cámaras fotográficas para emitir la credencial para votar. Quieren que no se arrenden los locales donde tenemos los 800 módulos de atención ciudadana. ¿Qué pretenden? Que las computadoras estén en la banqueta. Es decir, lo que estamos viendo por parte del gobierno es pues mucha falta de seriedad e intentos de invadir la autonomía del INE. Este plan de austeridad que propuso hoy, que presentaron en la mañanera, el secretario de Gobernación, los subsecretarios de Hacienda, ¿es rechazado por el INE totalmente? Pues más que rechazado es una tomadura de pelo. No, no te puedes tomar en serio que te digan, oye, no alquiles los locales donde atiendes cada día decenas de miles de ciudadanos. Por ley nosotros tenemos que tener 300 juntas distritales que pretenden que incumplamos la ley. Es decir, cuando tú tienes un gobierno que empieza a invadir tus atribuciones y que te hace unas propuestas fuera de sus facultades, invadiendo tu autonomía y que además ni siquiera tienen el mínimo rigor para revisar sus números, pues se habla de muy poca seriedad y no se les puede tomar en cuenta. Bueno, pues ya escuchamos de Ciro Murayama lo que él piensa de ese plan de austeridad que presentó la Secretaría de Hacienda al INE. Y pues Ciro Murayama no solo eso, sino también siguió en sus redes sociales y dijo que el gobierno pretende que el INE reduzca gastos en arrendamiento. ¿Y qué renta el INE? Pues los locales donde se ubican casi 800 módulos de atención ciudadana para tramitar la credencial. ¿Dónde quieren que estén? ¿En la banqueta? ¡Rayan en lo ridículo! Y pues señaló esto a través de este video, pues donde da la explicación de por qué rentan estos según 800 edificios. Escuchémoslo. Hoy en su mañanera el gobierno propuso un plan de austeridad para que el INE reduzca gastos. Entre lo que proponen es que dejemos de pagar arrendamientos. ¿Qué es lo que renta el INE? Hay casi 800 locales como este, módulos para que la gente tramite su credencial para votar. En estos módulos hay equipos de cómputo para capturar tus datos, hay cámaras de alta calidad para tomar tu foto, hay equipos para tomar tus huellas y nadie falsifique tu credencial. Como se ve, la austeridad malentendida puede devenir el austericidio. El INE está a tu servicio. Recuerda, el INE somos todos y todas como tú, yo defiendo al INE. Como escuchamos, hasta austericidio ya inventó otra palabra, el nipón del INE, donde simplemente deja muy en claro que no está de acuerdo, no va a estar de acuerdo y como ya lo dijo, pues en estos días, no se va a someter a ningún gobierno. Y no es que se someta porque se entiende la autonomía, pero lo que no se entiende son los gastos superfluos, que es lo que se está buscando acabar en todas las instituciones de gobierno, que aunque sean autónomos, siguen usando el dinero del pueblo. Y pues Jorge Armando Rocha, pues señaló, con consulta de revocación, estamos buscando restituirle el derecho a la sociedad de deshacerse de autoridades no competentes. Esto fue lo que señaló Pedro Miguel. Añade que expresidentes como Cedillo, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto se habrían opuesto a este ejercicio. Se los voy a mostrar porque es muy interesante la opinión de este Pedro Miguel, quien señala qué es lo que hubiera pasado en los gobiernos o los sexenios anteriores a Andrés Manuel López Obrador. Esto se despeja muy rápidamente si pensamos en qué ocurriría si no estuviera López Obrador en la presidencia. Por ejemplo, si el presidente fuera Enrique Peña Nieto o si fuera Felipe Calderón o Vicente Fox o Ernesto Cedillo, ¿estarían de acuerdo con la revocación? No, pues no estarían de acuerdo con la revocación. Porque todo este sector opositor expresa las lógicas del viejo régimen presidido por los usodichos y para ellos el problema no es que se quiera ejercer un derecho ciudadano fundamental, sino que se pretenda poner en cuestión al poder desde la ciudadanía de manera periódica, regular y legal. El sector que ha propugnado y que sigue defendiendo la realización de la consulta, ¿habría respaldado que esta consulta se realizara en los sexenios anteriores? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y no cambia el hecho de que haya una figura transformadora en la presidencia, porque para la propuesta no está en cuestión la figura, ni estamos vinculando a la figura. No estamos buscando la ratificación de un mandato que es una ratificación totalmente innecesaria, redundante y absurda. Estamos buscando restituirle a la sociedad un derecho fundamental, que es el derecho a deshacerse de autoridades no competentes. Pues efectivamente, como dijo Pedro Miguel, lo que se busca con esta revocación de mandato es devolverle al pueblo el poder, de poder quitar a esos gobernantes que no han hecho un buen trabajo. Esa es la causa. Sabemos que quizás pueda llegar a ser algo innecesario, pero es realmente importante y sentar ese precedente para siguientes sexenios. Cuando, pues, si en algún momento no llegara a estar la cuarta transformación, morena en el poder, pues entonces podría venir otro partido, otro gobernante, y simplemente hacer lo que quiera y tener que aguantarlo otros seis años, como pasó con Calderón, con Fox, con Enrique Peña Nieto. Pues no, el precedente es sentarlo ahorita para un futuro. Eso es lo que les falta ver a estos pandilleros de la delincuencia del INE y a los opositores neoliberales que también siempre están atacando y señalando que con este dinero se podría apoyar a más mexicanos en otros rubros. Sin embargo, esto es, repito, sentar un precedente para que en un futuro los gobiernos malos los podamos sacar del poder. Pues amigos, esta es la información que tenemos hasta el momento. Los invito a suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen esas notificaciones de nuestros videos. Si les agradó el video, compártanlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo cada día y nos vemos en una próxima transmisión. Hasta luego.